Después de más de 20 años de espera, llegará muy pronto la entrega oficial del Estadio de Béisbol 26 de abril, que luego de varios meses de intervención en su infraestructura será abierta al público. El Estadio de Béisbol está para entrega a más tardar de unos 15 días. Hace semanas atrás se realizó visita con los veedores, con la comunidad y con la personería y se hicieron unos compromisos para entregas, unos compromisos menores, detalles que hacían falta para que el escenario quedara en perfecto funcionamiento. Luis Fernando Surmay, profesional de la Secretaría de Infraestructura, resumió así los trabajos que se ejecutaron en este emblemático escenario deportivo que esperará muy pronto con los brazos abiertos a los apasionados de la pelota caliente. Se instaló una grama sintética en gran parte de esa área de juego, se instalaron drenajes para mejorar la evacuación de las aguas lluvias, se realizó la intervención de la fachada, un cambio totalmente de la fachada, una fachada que estaba en deporables condiciones, se realizó el arreglo de los baños, camerinos, dogaos, casi todo el primer piso de esta infraestructura. Dos mil millones de pesos fueron invertidos en las obras de mejoramiento. Entonces el contratista ha venido trabajando los últimos días en el cierre de esos detalles, en la instalación de unos elementos que hacían falta y detallar unas cosas que estaban pendientes y la idea es que de aquí a 15 días ya hagamos la entrega total del escenario a Inderba y a la comunidad para que ya pueda ser utilizado en su máximo. Lo cierto es que mientras se ultiman los detalles para la entrega, así luce el estadio y se espera que esta se dé a más tardar en 15 días.